Mi vida es vivir sin miedo a morir Mi vida fácil no es nada ágil Yo vivo de delincuencia, droga mi esencia, mi pena Recibe la aguja de si ve por mi vida, no veo salida Vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar Que todo toca mi mente en forma indecente Y llego más allá y vivo con mi mina acá Sexo todos los días cuando me clavo Paso a otro lugar sin mirar hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar Un día me sentí mal como el cerrado animal Los días pasaron, me sentí igual Me dijo el doctor que contraje el mal del SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Ya no tengo salida, te lo conté a mi mina Ella no me creyó Porque la emilia es la pena en la noche, algo sucedió Hicimos el amor y otro mal se contagió Pasó el tiempo y la guadita creció y creció A otra vida la muerte se ofreció Hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar Hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, hasta donde, yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar La guatita creció y la enfermedad se extendió en el cuerpo, ni en el de ella Me gustaría que de una botella apareciera un mago Yo hago memoria de mi vida, que veo ahora extinguida Tiempo después la mina sentía que no podía temer a su hijo Y dijo, me haré un aborto que abortó con ella también Muere en las manos de un falso doctor El olor a la putrefacción de los tres es nuestra lección ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde, no sé dónde ¿Hasta dónde? No sé dónde ¿Hasta dónde? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar?